Hola querubines míos y humanitos en general aquí estamos por fines lunes y empezamos con el quiz musical como es el primer día os voy a recordar lo que son las reglas de acuerdo los lunes a partir de hoy pondré un pequeño vídeo con una canción tatareada por mí bueno más o menos tatareada intentándolo y si el lunes nadie ha acertado en los comentarios abajo del vídeo pues el martes pondré una pista si el martes nadie lo acierta lo pondré el miércoles así hasta el viernes de acuerdo si el viernes al final nadie lo ha acertado pondré qué canción es con los ganadores de los viernes haré un pequeño ranking donde podrá la persona que consiga más aciertos tendrá un pequeño premio de acuerdo no será nada más especial así que no os preocupéis que no va a ser pero quiero tener un detalle con vosotros entonces os voy a dar tres segundos para que os pongáis las cascos cerréis la puerta hechise que tengáis que echar decirle al perro perro que se calle o lo que sea para escuchar bien la canción vale venga empezamos con los tres segundos 3 2 1 bueno espero que os haya gustado o que más o menos no se haya roto demasiado los tímpanos con mi desafino y de verdad es para mí es muy fácil porque es una de mis canciones favoritas del mundo mundial y espero que os haya gustado nos vemos hasta aquí erubines y humanitos en general besitos adiós no